Diferentes fuerzas políticas acompañaron la visita del general Juvenal Díaz Mateus, candidato a la gobernación de Santander en su paso por San Gil en el reciente fin de semana. Impresionante, la aceptación grande, estamos creciendo mucho en intención de voto, lo dicen las encuestas que presentan a nivel nacional y bueno, vamos a esperar la próxima, pero eso parece que va a ser muy bueno. El militar retirado dice que seguirá sus recorridos por las provincias, llegando a las diferentes comunidades que quieren acompañar este camino a la gobernación de Santander, es por ello que invita a los diferentes grupos para que escuchen sus propuestas. Vamos a trabajar muy duro por el departamento 24-7, que revisen a las personas que van a elegir para que tengan un gobernador que de verdad va a trabajar y que le duele la gente.